Gracias por continuar con nosotros. El presidente Danilo Medina instruyó para que sean intervenidas las calles, aceras, callejones y badenes del barrio Los Guandules del Distrito Nacional con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los residentes de ese sector. Durante una visita que hizo el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta a Los Guandules, acompañado de otras autoridades, informó sobre el alcance de la intervención del gobierno en esa comunidad capitalina. Al final se va a realizar el comedor del centro educativo que tiene ya varios meses paralizado y se va a construir una cancha, así como la terminación de todas las calles y las aceras de Los Guandules. Esto es parte del seguimiento que por instrucciones del presidente de la República, licenciado Danilo Medina, los funcionarios del gobierno y la alcaldía del Distrito Nacional, le estamos dando un seguimiento riguroso al compromiso que ha hecho el presidente. En el caso de la CAF, nosotros vamos a terminar el tramo alto de la cañada de Bonavides. También vamos a terminar los emparmes para reforzar la presión del agua potable en la parte alta donde no llega con presión. Igualmente, el ministro administrativo informó que el ayuntamiento del Distrito Nacional creará nuevas rutas de recogida de basura e intervendrá el Mercadito de la Avenida Francisco del Rosario Sánchez.